El Proceso Político Vasco En los últimos 50 años, Euskal Herria ha tenido una confrontación política y armada con los estados español y francés. Las causas de ese conflicto, sobre todo y principalmente, es la negación de los estados español y francés a nuestra nación. La negación y la conculcación de los derechos básicos, como el derecho a la libre determinación o la autodeterminación. Los vascos queremos decidir nuestro futuro y queremos decidirlo ya, libre y democráticamente. Como les decía, en los últimos 50 años y sobre todo en los últimos 30, en el País Vasco ha habido tres procesos de negociación. Tres procesos que han fracasado en parte, porque en cada proceso se han sacaído y se han extraído conclusiones importantes que han servido para el siguiente. Y en el último proceso, el proceso político que se vivió en el 2006-2007, se planteó una hoja de ruta para acabar con el conflicto armado. Por otro lado, se planteó las dos vías, conocido como las dos vías de un carril técnico, en el que el Estado español y el Estado francés, junto con la organización armada ETA, tenían que abordar la agenda de las consecuencias del conflicto. Y por otro, el carril político, el carril político en el que todos los partidos políticos con representación en el País Vasco, ahorraríamos entre todos un marco de convivencia. Aquel proceso fracasó, pero el proceso actual que estamos viviendo es en parte gracias a todos los pasos que se dieron en aquel momento. En el 2008, la izquierda virtual entró en un debate interno. Teníamos claro, si hemos fracasado en tres procesos, hay algo que tenemos que cambiar en cara a la negociación con los Estados. Y sacamos tres conclusiones claras. Por un lado, la necesidad de obtener un acuerdo democrático entre todos para superar el conflicto armado. Segunda, la necesidad y la urgencia de tener la intervención de la comunidad internacional como garante para que esos acuerdos fructificaran y salieran a buen puerto. Y el tercero, y la más importante para nosotros, la unidad popular y la creación de un frente amplio en el que nos posibilitaría seguir avanzando en el camino. El acuerdo democrático es urgente, lo requiere ya. La mayoría del pueblo vasco, después de 50 años de sufrimiento, de lucha, de torturas, de prisiones, de cárceles, de prisioneros, etc., requiere un acuerdo democrático en el que se aborden todas estas consecuencias del conflicto y a la vez abordemos entre nosotros un marco de convivencia común. Por otro lado, la intervención de la comunidad internacional. En el 2009 se dio una declaración de Bruselas, una declaración que a posteriori ha sido lo que nos ha abierto la intervención de la comunidad internacional en todo este proceso político y de paz vasco. Ha habido dos grupos importantes que están trabajando. Por un lado, la comisión de verificación, que ha verificado y constata que la tregua de ETA es firme y es decisiva. Y por otro, el grupo internacional de contacto, que trabaja para crear las condiciones mínimas y básicas para formar la mesa de partidos. Pero, ante todo y sobre todo, la más importante para nosotros es el acto de Ayete. La declaración de Ayete que el 17 de octubre de 2011 se dio en San Sebastián. En esa declaración de Ayete se dio un manifiesto de cinco puntos que para nosotros es la hoja de ruta para superar el conflicto armado. En esa declaración dice, por un lado, insta a la organización armada a cesar definitivamente la actividad armada. A los estados español y francés que aborden el diálogo con ETA para abordar las consecuencias del conflicto. Tercero, la reconciliación y el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto. Y cuarto, diálogo entre todos los partidos políticos. Esa es la hoja de ruta que tiene que avanzar. Esa es la hoja de ruta que nos llevará a una paz justa y verdadera en el país vasco. Y la tercera conclusión, la de crear un frente amplio. Creamos un frente amplio con un acuerdo estratégico en dos acuerdos estratégicos. Por lo del acuerdo nacional, un acuerdo nacional entre partidos en el que firmamos la estrategia como ruta hacia la independencia. Un acuerdo estratégico y por otro, otro acuerdo estratégico desde la izquierda para el cambio social. Por medio de todos estos acuerdos y por medio de trabajar codo con codo en la calle y haciendo frente en las manifestaciones a la represión, hemos conseguido lo que es el acuerdo electoral. En mayo de 2011, en las elecciones municipales, nos presentamos como coalición electoral Bildu. Y en octubre de 2011, en las elecciones generales al Estado español, nos presentamos como partido a mayor, como coalición a mayor. Y los dos hemos sacado primera fuerza parlamentaria y somos una fuerza a la otra en ese sentido. Este acuerdo electoral tiene una siguiente pita en marzo de 2012 seguramente. En ella, tenemos las elecciones al Parlamento Vasco y nos auguran un empate técnico con la derecha vasca disputando la hegemonía al PNV a la derecha vasca y con opciones reales de conseguir la victoria en las elecciones. Compañeros, esa es la lucha, con diferencias ideológicas, la unidad, el primar, la unidad es la clave al éxito. Y nuestros pueblos, los pueblos de América Latina, los pueblos de Europa, los pueblos de Asia, de África, de Oriente, necesitamos la unidad, la unidad y la lucha para seguir avanzando porque el futuro es nuestro, el futuro es de los pueblos. Ustedes nombran aquí a Bolívar. Yo quiero nombrar, yo quiero nombrar a un compañero nuestro asesinado en el 76 por el terrorismo de Estado. Yo quiero nombrar aquí a Jamarín Peñarán Ordiñana Argala y quiero recordar una frase que decía el compañero Argala. Los pueblos bien organizados son los que consiguen grandes objetivos. A pelear, a organizarse, a luchar y a vencer. ¡Vamos a ganar! ¡Viva la mancha catrática! ¡Viva! ¡Viva la nueva Colombia! ¡Viva! 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 ¡Viva!